El siguiente es un llamado institucional A la luz de la constitución y de la ley Y el llamado institucional es a la fuerza pública A nuestras fuerzas armadas, a la policía nacional Haciéndoles notar algo que deben verlo Y que debe preocuparles a esta hora El Ecuador está al borde del abismo De un precipicio Para caer en vertiginosa precipitación libre Sin nada que lo resguarde Para darnos contra el suelo los ecuatorianos Y caer en un narco estado En una narco sociedad Como viven ya en México En manos de los carteles del narcotráfico Aliados de la izquierda marxista Bajo cualquiera de sus denominaciones Es un llamado a fuerzas armadas ecuatorianas Y a la policía nacional Y recordarles Que han tenido Un protagonismo cívico y patriótico En tres ocasiones Cuando el país ecuatoriano Estaba pues al borde de lo tóxico Al borde otra vez En esos años del abismo Cuando se interrumpió El régimen corrupto E inescrupuloso de Bucaram Cuando se interrumpió Por clamor ciudadano En ambas ocasiones El saqueo y misericordia De ese delincuente Llamado Jamil Mahawad Y más tarde Ante el fracaso político El abuso La prepotencia De un ex compañero De armas El señor Lucio Gutiérrez Que estaba llevando Políticamente al país Hacia Hacia el colapso Nadie pide un golpe de estado De ninguna manera El pedido es institucional Es a la luz y al abrigo De los mandatos De la carta fundamental del estado De sus leyes De la ley orgánica De las fuerzas armadas De la ley orgánica De la policía nacional Estamos Como dije hace un momento En el filo Estamos en la cornisa De una caída libre Y cuando eso suceda No hay marcha atrás Nos vamos a arrepentir Y ustedes están para eso Fuerza pública Militares Soldados Y hay un llamado Hay un llamado Aquí este momento Fundamentalmente A la gesta histórica Que los coroneles Han librado En muchos momentos De nuestro proceso social En el siglo XIX En el siglo XX Y también en el XXI Generales también Aunque ese grado En ese grado Se llega a un nivel político O de politización Donde los intereses patrióticos Cívicos El juramento Que se hace a la constitución A veces empieza a perderse Y se suplantan O se reemplazan Por otro tipo De intereses O de estímulos Pero A ustedes Coroneles antiguos De estado mayor Que tienen el mando De las brigadas Que tienen el mando De los batallones Les hago Este llamado Y de esta manera Es un SOS Nadie impide Nadie niega Que si el señor Arauz Gana legítimamente En las urnas Pues que gane Si el señor Arauz Hubiese ganado El 7 de febrero En las urnas Pues Bienvenido Hubiese sido su triunfo Pero de eso Del 7 de febrero Dudamos Como estamos dudando De la licitud De la claridad Y la transparencia Del Consejo Nacional Electoral En manos De la señora Tamahín De un señor Acero Una señora Acero Y un señor Cabrera Y de los otros dos Un señor Pita Y un señor Verde Soto Con declaraciones Y arengas Anémicas Anémicas Rayanas Con avergüenza Entendemos Que el candidato A la presidencia De la república Guillermo Lazo Que es la opción Que tenemos La solución A la vista Pues está maniatado Por oscuras fuerzas De orden político Mantienen en Veremos Mantienen en Para después Y para mañana Y para después La definición De quien va A la segunda vuelta Porque si no fuera así Si eso tuviéramos Claro ya Si el Consejo Electoral Lo hubiera declarado ya Pues no me cabe duda De que Guillermo Lazo Habría pedido ya La cabeza Con firmeza Y con energía La auditoría O la muestra Al menos Del software Del proceso Electrónico Informático Que la señora Tamahín Y el Consejo Electoral Ocultan ¿Por qué ocultan? ¿Por qué lo ocultan? Si es que es transparente Es claro No hay nada Que ocultar ¿Por qué no lo muestran Al pueblo ecuatoriano? Porque es un derecho Del electorado Y una obligación de ellos ¿Por qué lo ocultan? No se necesita Ser inteligentes Para reducir Porque están guardando Y están reservando Y están ahorrando Un manejo fangoso Lodoso Y que tengamos Por su nombre Un fraude Electrónico Fuerzas Armadas Del Ecuador Precautelen Cumplan su juramento Ante la bandera Cuando ustedes Se graduaron De oficiales De la escuela militar De rodillas Tomaron el pabellón De la patria Y juraron Lealtad a la constitución Y a la ley Pues opérenla Opérenla Y adviertan Adviertan Al Consejo Nacional Electoral Adviertan Y ustedes soliciten Ustedes piden Pidan Militares de mi patria Soldados Ustedes pidan Soliciten La apertura De ese Para una auditoría De ese proceso Informático Porque se nos viene Un fraude Como se nos vino Ya en el año 2017 Pedimos Alguna Operancia Aunque el término No es castizo Alguna operación Alguna decisión Del señor Ministro de defensa Persona estimable General de la república ¿Para qué está usted Señor ministro? Usted Es un militar En servicio pasivo Es un general Usted debe tener Influencia Usted debe tener Mando Sentido del poder En el ministerio Que se le ha encomendado Suscitar No Nadie le pide Un golpe de estado Nadie Se le pide Ministro de defensa Que actúe Porque pedirle A este señor De la silla de ruedas Lo digo con respeto Es pedir peras Al olmo No sabe lo que le pasa No entiende nada Ni siquiera entiende Que él va a ser Una de las principales Víctimas Si es que Correa Y Arauz Vuelven al poder Fuerzas armadas No golpe de estado Si protagonismo Y si es necesario Una nueva dirimencia Una nueva dirimencia Una nueva dirimencia Para que los procesos Que define la democracia El voto El sufragio universal Secreto Lícita Y moralmente manejado Y administrado Puedan tener vigencia No nos queda No nos queda otra No nos queda otra opción No tenemos más alternativa Que golpear las puertas De ustedes No para el golpismo Si para que No se mienta No se engañe Al pueblo ecuatoriano Y no se ponga Y no se ponga Al ecuador Al borde De un precipicio Y de una situación De la cual No habrá marcha atrás Porque entraremos En una situación De inmoralidad De corrupción Con represión Con sangre Porque se vienen A quedar Como en Cuba Como en Venezuela Evitémoslo Y también Un llamado A la sociedad civil A la gran clase Media ecuatoriana A la clase media Popular del Ecuador A sus élites Inclusive No pueden cruzarse De brazos A la prensa A los medios De comunicación Vergonzosamente Guardando silencio Por intereses Órdidos Tal vez Protervos De carácter financiero Y económico Calladitos Ustedes también Van a ser víctimas Ustedes Televisión abierta Radioemisoras Periódicos Prensa escrita Adviertan Sacúdanse Salven El futuro Del Ecuador Termino mostrándoles Esto Porque eso es Lo que es Un llamado Angustioso Casi desesperado Un S.O.S. Gracias Un S.O.S. Un S.O.S. Un S.O.S. S.O.S. Un S.O.S.